Muy bien, vamos con la segunda parte del vídeo. Vamos a meterle caña a esto de los algoritmos basados en coste. Recordad que lo que hayamos visto hasta ahora son algoritmos no informados. Vamos a ver otro no informado más, que es el de coste uniforme, el famoso Dijkstra, digamos, y luego vamos a ver un informado, que es el asterisco, la estrella. Vamos a tener que hacer algunas modificaciones en nuestro algoritmo básico. Por cierto, luego voy a hacer un problema si me da tiempo, en el que hay dos objetivos. Aquí solo tenemos uno, pero en el del examen había dos. Entonces voy a convertir el objetivo en vez de en un número en una lista. Eso lo haremos luego si me da tiempo. Y si no, lo hacemos en otro vídeo. Pero bueno, uno de los cambios que tenemos que hacer es en la función objetivo. Simplemente que me imprima aquí el coste, para ver si las cosas las estamos haciendo bien. Este es un cambio menor. Un cambio un poco más importante es el de detectar si estamos en la frontera, porque podemos llegar a un nodo por distintos caminos con distinto peso. O sea que ya no solo nos vale comprobar que el estado objetivo, o mejor dicho, que el estado que estamos expandiendo está en la frontera o no, pero para poder comprobarlo no solo importa, se importa el coste. Así que añadimos aquí esto, aquí un and. O sea, queremos estar seguros antes de añadir algo, porque a lo mejor ya estaba añadido antes, antes de añadirlo queremos saber si se cumplen esas dos cosas. Y lo mismo para los explorados. No solo nos importa el nodo, sino el nodo con el coste, porque podemos llegar por distintos caminos, y eso es lo que queremos averiguar. Eso es el único cambio que vamos a hacer en la función esta maestra, que va a ser nuestra nueva función maestra, si en el futuro hacemos más vídeos o más códigos que tenga que ver con la búsqueda. Y ahora vamos a la parte del algoritmo. Voy a copiarme este de la búsqueda en profundidad, me lo llevo al final. Esto es el vídeo del otro día. Vamos a llamar a este, Agent, por ejemplo, Uniform Cost. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ahora tenemos que utilizar una cola priorizada. Eso es algo nuevo que no habíamos visto hasta ahora. El mayor problema es que no es tan sencillo como eliminar el primer elemento o el último. Tenemos que ordenar primero la lista, y luego a partir de esa lista ordenada, eliminar el que nos interese. Si es una cola priorizada, pues el primero. O sea que tenemos que hacer esto igual a cero, pero de esta frontera completamente ordenada. Entonces, para ordenar la frontera, vamos a usar un pequeño truco de Python. Esta lista que estamos organizando aquí, si hacemos esto, short no funciona, porque este short solo funciona cuando los elementos de la lista son números ordenables, o cadenas, me parece que también funciona. Pero Python tiene una puerta trasera y es la función, el parámetro key. Si le pasamos una clave, él es capaz de ordenar cualquier lista, aunque esté hecha de objetos. Entonces, en este caso, vamos a definir una función lambda que me devuelva el coste. Entonces, nuestra clave va a ser el coste de cada uno de los elementos de esta lista. Entonces, con esto ya estamos ordenando la lista. Ahora eliminamos el primero. Así que aquí ponemos en los comentarios the first element of the prioritized queue. Vale. Y con esto ya tenemos la parte, digamos, del algoritmo general, que nos lo vale para el futuro. Ahora vamos a particularizar a nuestro grafo. Vamos a poner aquí uniform cost search. Y vamos a heredar de este que acabamos de crear. Y a ver, cosas importantes. Aquí nada. Aquí sí, porque fijaos que si las acciones también implican un coste. Así que aquí tenemos que añadir el coste. ¿Vale? ¿Cómo calculamos el coste? Voy a añadir una celda aquí, o de nuevo la figura. ¿Cómo calculamos el coste? Pues como estamos en coste uniforme, nos olvidamos del heurístico de momento y simplemente tenemos que ir sumando estas flechitas. Entonces, el coste hasta D es la suma del coste hasta B, que es el padre, ¿vale? Más este 2 de aquí, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a añadir algo que se llame aquí como current o parent cost. que va a hacer el coste, ¿vale? Que va a ser el nodo del que venimos y su coste, ¿vale? Y ahora aquí vamos a decir que el nuevo coste va a ser el coste del padre más el coste del salto. Pero eso es justo lo que está en nuestra matriz de adyacencia. Así que cuando saltamos de ese ahí, ¿vale? Estamos hallando el coste, ¿vale? Luego seguimos teniendo esta comprobación de que tiene que ser distinto de cero, si no, no tiene sentido el salto, y que estamos evitando la diagonal, o sea, que no estamos saltando sobre nosotros mismos. ¿Vale? Con esto ya debería funcionar y luego aquí simplemente cuando estamos expandiendo realmente el nodo, bueno, pues añadimos el coste y aquí decimos que coste igual a C y yo creo que con esto debería valer. A ver si está todo bien escrito. Search agent is not defined. Ah, tengo que correr el código. Bueno, lo corremos todo. A ver si llega a la ola. ¿Vale? Bien, yo creo que ha funcionado. Bueno, vamos allá. Vamos a coger esto y lo movemos aquí. Hay una pequeña salvedad en el output, ahora lo vamos a ver. Fijaos que aquí he puesto ordenar dentro del elemento removeNode. En cambio, cuando nosotros tenemos lo del verbose, lo estamos haciendo en la función solve. ¿Vale? O sea, al principio, digamos, donde está aquí, al principio de cada iteración. O sea, que probablemente en pantalla nos vaya mostrando la lista desordenada. Se irá ordenando luego por detrás, pero siempre habrá algo desordenado. Entonces vamos a poner aquí coste uniforme, coste uniforme, coste uniforme, coste uniforme. ¿Vale? Y vamos allá. ¿Vale? Vamos a hacer lo primero de cabeza. Fijaos, si lo hacemos por coste uniforme, yendo por arriba tenemos 3 más 6, que es 9. Yendo por aquí el medio sería 2 y 2, 4 y 4, 8. Por aquí sería 3 y 2, 5 y 4, 9. Y por abajo sería 2 y 1, 3 y 4, 7. Luego el mejor camino va a ser B, D, G. ¿Vale? B va a tener coste 1, D va a tener coste 1 más 2, 3. Y D va a tener, o sea, el último salto va a tener coste 4 más 3 más 1. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que nos ha dado. ¿Vale? Entonces vemos la frontera. Estas son las acciones, mejor dicho. Entonces, A tiene coste 2, como hemos dicho. B 1 y F tiene coste 3. Esta es la frontera, veis desordenada, pero luego cuando extraemos el nodo, veis, nos dice que está cogiendo el B con coste 1. ¿Vale? Y añadimos el D y el E. ¿Vale? A la frontera. De nuevo, tendríamos ahora 2, 3, 3, 5. Luego el que tiene coste más bajo, ahora es el A. ¿Vale? Entonces expandimos el nodo A y eso nos añade el nodo C y D. ¿Vale? Y al final, pues la solución, veis que es muy largo porque estamos al final comparando todos los múltiples caminos, al final llegamos a la solución que habíamos dicho y es el camino B de G con coste 1, 1 más 2 y 1 más 2 más 4, que era 7, ¿no? Así que de nuevo, fijaos la belleza del código. Solo hemos tocado este criterio de ordenación. Por cierto, si ponemos random, lo que estaríamos haciendo sería una cola aleatoria, que eso valdría para otro tipo de búsquedas, ¿no? Otro tipo de problemas. Hemos añadido esta idea de que el coste hasta, nuestra casa es el coste de nuestro padre más el coste del salto y simplemente llevamos, hacemos un tracking del coste. Así que fijaos qué bonito. Vale, vamos con el A estrella. Vamos a hacer lo mismo, pero fijaos, el de A estrella lo único que cambia es esta parte, ¿no? Seguimos haciendo una cola priorizada, seguimos guardando el coste, solo nos importan las acciones. Entonces, no tengo que extenderlo todo de nuevo. Esta idea sigue siendo válida. Así que de nuevo, por el criterio de mínimo esfuerzo, vamos a extender este, vamos a llamar, yo que sé, bueno, vamos a meter esto aquí de momento y por consistencia vamos a llamar este graph A star search. ¿Vale? Como digo, nos vale todo menos las acciones, porque ahora en las acciones tenemos que tener en cuenta el coste más el heurístico. ¿Vale? Entonces, fijaos, si yo aquí pusiera, le añadiese el heurístico, tal cual, que es el elemento de la diagonal, como vimos en el primer vídeo, perdón, y, y, aquí el problema es que para el nodo siguiente estaría acumulando también el heurístico anterior. ¿Vale? Así que lo que voy a hacer es que el coste del padre realmente es esto menos su propio heurístico. Voy a ilustrarlo otra vez con el grafo. Voy a añadir aquí el grafo de nuevo. Lo explico. Vale, lo que estoy diciendo es que el método A estrella no suma todos los heurísticos y todos los pesos. Por ejemplo, el valor D no sería 1 más 5 más 2 más D, que es 2, ¿no? Simplemente se suman los pesos y luego se añade el heurístico. ¿Vale? Esto, si recordáis, en el laberinto es lo que hacíamos. En el laberinto añadíamos el heurístico al coste, al número de pasos hasta ahí, pero no teníamos en cuenta todos los heurísticos anteriores. ¿Vale? Entonces, le quito el heurístico del nodo padre, ¿de acuerdo? Y ahora le añado el propio mío. ¿Vale? Entonces, con esto ya tendríamos implementado el algoritmo A estrella. ¿Veis qué facilón? De hecho, hay una variante del algoritmo A estrella que se llama weighted A star en el que se ponderan estas dos cosas, el coste y lo otro. O sea, que se puede poner aquí una función peso, ¿vale? Que entre 0 e infinito, ¿vale? 0 sería coste uniforme, 1 sería estrella y 2 es dar más peso al heurístico, 0,5 es dar más peso al coste, etcétera, etcétera. Bueno, eso para otra vida. Vale, pues ya tenemos esto. Vamos a ver qué solución nos da. Por aquí. Vale, voy a quitar el verbo, ya lo podéis hacer vosotros jugando. Vamos a llamar esto A star. Esto simplemente da igual, no debería utilizar esta función, o sea, podrían utilizarlas, pero bueno, por si luego uno quisiese hacer algo con todas las soluciones de todos los problemas, comparar cosas, lo podríamos ver. Y ya está, nos dice que la solución correcta pues es B6 de 5G7 y veis que efectivamente ha encontrado este camino, ¿no? Que es B6 de 5G7 y una vez más, pues me quito el sombrero ante la programación de objetos porque veis que economía, ¿no? De recursos. Bueno, vamos a hacer otro problema, este es el del examen, el intersemestral de 2022 y vais a ver cómo podemos tener multiobjetivos, o sea, qué pasa si tenemos más de un objetivo. Vamos a copiar el grafo, vale, vamos a ver esto, más down y metemos la figura para que veáis el problema al que me refiero. Vale, este es el problema, ¿no? Entonces, como decía, partimos del origen y tenemos dos objetivos, dos funciones objetivos, G1 y G2. ¿Cuál es nuestro problema? Que tal como hemos definido el estado objetivo, esto es un numerito y tal como hemos definido la función isGoal, esta que tenemos, simplemente estamos diciendo qué pasa si justo nuestro estado coincide con el objetivo, pero qué pasa si tenemos más de un objetivo. Entonces, tenemos que hacer un par de ajustes, el primero es que nos vale cualquier objetivo, así que aquí vamos a poner any, ¿vale? Y lo único que tenemos que cambiar es en lugar de que sea justo este, es para cualquier que el nodo este sea igual a n, for n in goal state, ¿vale? Con esto lo que estamos diciendo es, cógeme todos los posibles estos objetivos y me vale con que el actual esté en ese, perdón, n.state. No, esto ya es un estado. ¿Vale? Perfecto, pues con esto ya arreglamos la parte del objetivo, ¿vale? Lo único que ahora cuando le pasemos el grafo, pues tenemos que decirle que es una lista, ¿de acuerdo? Y de nuevo, si quisiéramos reciclar este código, ahora ya no nos valdría el código que teníamos antes, ¿vale? Para que corra, ¿vale? Tendríamos que decirle ahora que esto es una lista, ¿vale? Ahora ya si hacemos esto ya nos debería funcionar, ¿vale? Vamos a correrlo por si acaso y así os queda ya el código que funcione, perfecto. ¿Veis? Ha funcionado, a pesar de que ya nuestro objetivo es una lista. ¿Vale? Pues vamos ahora con este grafo, de nuevo voy a escribir la matriz de adyacencia para no perder tiempo, paro el vídeo y os la pego. Aquí está, la repasamos rápidamente un par de filas para que veáis que no me he inventado nada. ¿Vale? Os recuerdo, la diagonal es el heurístico, salvo las funciones objetivo que van a tener heurístico cero, ¿vale? Que es la G1 y G2. Los he puesto aquí del alfabeto que me resultaba más fácil. Y luego la función de partida, sale el nodo de partida, también le voy a poner cero, aunque aquí ponga un numerito, ¿vale? Porque no tiene sentido calcular el coste porque estamos precisamente saliendo. Entonces, por ejemplo, en la primera fila, saliendo de S, tendríamos 4 más 4, 8. No, perdón, 4, es el salto. Y luego en la diagonal de A tenemos 6, que es este numerito. ¿Veis? En C, en B tendríamos 0, en C tendríamos 3, ¿ves? 0, 3. Y ahora en la diagonal de C, que es esta fila, tendríamos este 2. ¿Vale? Bueno, es igual que antes, ¿no? De nuevo, le añado una lista de nombres, ¿vale? Para que esto sea un poquito más, más sencillo, ¿vale? Y ahora podemos resolverlo por todos los métodos que hemos visto antes. Para no perder tiempo creando variables, vamos así a hacer un poco el guarrillo. Entonces, le pasamos este, este objeto al environment, el environment del grafo y el grafo lo resolvemos y que nos muestre la solución. ¿Vale? Y veis que ya no está dando la solución de EG2. Esa es la solución más corta que encuentra por búsqueda en profundidad. Teniendo en cuenta que en búsqueda en profundidad se están añadiendo por orden alfabético, o sea que estamos añadiendo primero el A, el C y el D y como este es el último que entró en la pila, pues este sale primero, luego nos daría el E y luego entre el F y el G este entraría último por orden alfabético. Así que hemos encontrado rápidamente la solución. ¿Vale? Vamos a escribir otra. Copiamos esto y ahora viene la magia de nuevo. Ahí tenemos todo el trabajo hecho. Vamos a empezar por búsqueda en anchura. Y ya está. Nos dice que el camino más corto el que da menos saltos, este sí es óptimo, recordad que que búsqueda en anchura sí que es óptimo cuando no hay coste. Sería el camino A, G1. ¿Vale? Pues efectivamente es el más corto. Solo hay que dar dos saltitos. Cualquier otro pues son más de dos saltos. Otro más. Esto ya como churros. Vamos a poner coste uniforme. Y nos dice que el más corto es C, B, G1. ¿Vale? Vamos a verlo. Efectivamente. Esto es 3 más 2, 5 más 4, 9. Por aquí arriba sería 8 y 4, 12. No compensa. Por aquí sería 4 y 3, 7 y 4, 11. Tampoco. 3 y 4, 7 y 3, 10. Tampoco. 3 y 1, 4 y 6, 10. Tampoco. 3 y 2, 5 y 4, 9. Este empataría pero como no olvidemos que coste uniforme también usa una cola aunque sea priorizada. Pues como ha encontrado esta solución primero pues se queda con esta. Así que bien. Ha funcionado. Y vamos con el último que es a estrella. Este es el del examen. A ver qué nos dice. Pues nos dice C, B, G1. Este no es tan rápido de ver porque habría que hacerse los cálculos. Pero bueno, así como rule of thumb aquellos caminos que tengan pocos heurísticos y además el peso sea pequeño pues van a ganar. Entonces fijaos B y C tienen heurísticos pequeños. J también pero este peso es grande y además acumularíamos camino y luego por ejemplo D y E y A tienen heurísticos grandes además estos tienen pesos grandes comparados con estos o sea que es bastante obvio que este es el camino más corto. Y ya está. Fijaos moraleja un poco del asunto. Ya tenemos un código universal para cualquier tipo de grafo y además multiestado. Solo tenéis que acordaros de que cuando paséis esa matriz de adyacencia con el estado objetivo vaya dentro de una lista y esto vale para cualquier asignatura. Y ya está. Fin de la saga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!